Lo primero de todo, mira en tu armario Mira la cantidad de cosas que tienes ahí sin utilizar La cantidad de dinero empleado ahí A ningún fin Antes de comprar algo Pienso si lo vas a necesitar y si lo vas a utilizar Tan amargo que aún no quieres intentarlo Sé que es lo más fácil Apearse en marcha Y por esto es por lo que tenemos que empezar Cada papel, cada plástico que tiras Contribuye al daño medioambiental Buscar tu sueño No te rindas Aunque a veces esté lejos No te pierdas